Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os traigo el vídeo de mi top perfumes de Lidl Os he subido, si no es antes de este vídeo os lo subiré después El de mi top perfumes de Mercadona y los que yo os recomiendo Así que también quería haceros el de Lidl porque tengo 5 perfumitos de Lidl No son muchos, pero os quería decir De estos 5, cuál repondría Que simplemente hay uno que no repondría, sinceramente Y os quiero decir cuáles son los que más me gustan y a qué perfumes se me parecen a mí De lo que yo he probado personalmente No olvides darle like al vídeo que es gratis Y nos ayuda muchísimo a que YouTube comparta nuestros vídeos con muchísima más gente Y bueno, sin dar más vueltas, vamos a empezar El top 5, voy a ir del quinto hasta el primero que más recomiendo Porque de verdad estoy enamoradísima Así que si quieres saber cuáles, quédate hasta el final del vídeo Todos son de la línea Sadenly, se llama Y en concreto os saco en el puesto número 5 Este Femel eau de Parfum El frasco nos puede evocar a la vievel Porque la verdad el frasco se parece bastante Mucho más cutre y mucho más sencillo Obviamente por el precio Este me costó 6,50 euros Y es en formato de 75 mililitros Bueno, ¿qué os digo de este? A ver Vamos a ir por partes Este es un perfume súper alcohólico Tiene una salida súper alcohólica Pensé que a lo mejor con el tiempo cambiara un poco Pero es un perfume que es alcohol puro Aún ahora sigue siendo alcohol puro Este es de los que no repondría Lo tengo ahí, lo voy gastando Sobre todo para andar por casa O cuando me voy al pueblo algún fin de semana Pues me llevo estos que me da igual Si se me rompe la maleta, sinceramente No me dolería tanto como un perfume de diseñador Un nicho, ya ni hablamos Pero bueno Lo suelo llevar para eso Para el pueblo a los fines de semana O para utilizarlo después de la ducha Vale, ahora ya he seguido esa sensación alcohólica Pero es que de verdad Es súper alcohólico De esto que hasta te pica la nariz ¿Se parece a la vievel? Sí, se parece muchísimo a la vievel Para mí tiene una similitud de un 75-80% Pero sí es verdad que obviamente en duración La vievel es una bomba atómica para mí Como os dije, yo jamás tendría la vievel original Creo que si me lo regalaran Sí que lo gastaría Pero tampoco creo que fuera de lo que más me gustaría Pero no me parece de esos perfumes Que piden mucho conmigo A pesar de que tengo un... La vievel intense Que me parece espectacular Si os gusta la vievel Por supuesto que es para vosotros Porque en similitud Si podéis esperar a que se vaya Esa salida alcohólica Que dura aproximadamente menos de un minuto Es una francia maravillosa Así que es verdad que tiene una duración De 4 o 5 horas Que oye, no está nada mal para el precio Pero como os digo Con mi personalidad Y con lo que a mí me gusta Pues no pega bastante Y este en concreto Pues no lo repondría En el puesto número 4 Encontramos este Cotton Blue De 100ml También eau de parfum Sí, también eau de parfum Que bueno Estos ya son del estilo Que creo que no os tengo Ni que decir a qué se parece Porque ya solo viendo el frasco Lo deducimos Pero bueno Este para mí se parece A Light Blue De Dolce & Gabbana No es un perfume Que a mí me apasiona mucho Light Blue La verdad No es de lo que Yo me compraría Sinceramente Porque no me mata Pero después de haber probado Este de Lidl Reconozco Que me parece Un perfumazo Para verano Yo no soy para nada De cítricos No es un estilo De fragancia Que me guste Aún no he encontrado Un cítrico Que me apasione Pero este La verdad Me parece Una excelente opción Para gastar Como digo yo A chorro vivo En verano Este también Me los llevé Para el pueblo En verano Porque los compré Cuando me iba para allá Y bueno No lo gasté muchísimo Pero la verdad Lo utilicé bastante Creo que este verano Le voy a dar más caña Es un perfume muy fresco Como os digo No vi las notas De Light Blue Pero va en esa línea Yo le siento Como una nota De limón Bergamota Algo así Como muy cítrico Es que es muy 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 fresquito También tiene Como unos toques Herbales No sé Como explicarlo Para mi es un perfume Cítrico Como con toques Acuáticos Incluso Y un poquito Herbal Fresco Fantástico Para este tipo De estaciones Como es el verano Caluroso O simplemente Para ponerte un día De playa Aunque si No debemos Preparar unos perfumes Con alcohol Para ir a la playa Para eso existen Los perfumes sin alcohol También Pero bueno Yo siempre llevo Algún perfumito En la bolsa De la playa Y este es de esos Que me encanta Para ese tipo De ocasiones Porque me hacen Sentir muy fresquita Puesto número 3 Yo saco uno Que me encanta Y ya os he recomendado Alguna vez por Instagram Que es este Stylish Girl Bueno Este es verdad Que el frasco No te puede recordar No te puede recordar mucho A lo mejor Al que es Pero este se parece A Good Girl De Carolina Herrera Como veis Lo he gastado bastante No sé si se ve Esta por aquí Este me encanta La verdad Este es una maravilla De perfume Lo mismo que El de la miebel Peca De la salida Alcohólica Porque tiene una salida Súper alcohólica Pero este Sí que podría decir Que se parece Un 80% 85% Al Good Girl De Carolina Herrera Al clásico Me gusta muchísimo Este sí que lo gasté Mucho, mucho, mucho Para mí esto es mucho Y este sí que lo repondría Porque me gusta muchísimo Utilizarlo Sí que es verdad Que en invierno No sé por qué Si es por la salida Alcohólica Que ya no lo sirvo a invierno Pero bueno Ahora con todo lo que tengo Los tengo bastante abandonados Pues ese tipo de perfume Tipo Good Girl De Carolina Herrera Pues ir a probarlo Porque también cuesta 6 euros 6,50 creo Y están súper bien Para el precio que tienen Este sí que tiene una duración Un poquito más longeva Vamos a decir Creo que me puede durar Unas 5 horas Y en ropa Sí que se puede extender Un poquito más la duración En piel es un poco más corta Demasiado alcohólico Pero este sí que lo repondría Porque la fragancia Me parece que merece Muchísimo la pena Tiene esos toques florales Pero un poco más nocturnos Es un perfume muy sexy La verdad Para qué nos vamos a engañar Muy juguetón Es un perfume precioso Súper juvenil Que creo que merece muchísimo La pena Aunque sea ir a probar Vamos ya con el puesto número 2 Que no podía ser otro que este De El o de Parfum Que bueno Viendo el frasco lo mismo Este perfume A mí se me parece En lo personal Anarciso Forger En lo de Parfum Es súper parecido O sea incluso el pulverizador En negro Todo O sea es súper parecido El frasco ya Y el aroma Me parece Bueno Este sí que no sale Tan alcohólico Como los otros Este lo voy a Lo voy a echar en piel Es que hoy voy Cargadita de grabar Tanto Este no sale tan alcohólico Este por eso quizás Es de los que más me gusta Este lo repondría Una y cien veces La duración Es súper buena Así que este me llega A las 6-7 horas Está súper bien En ropa la verdad Que se agarra bastante bien Para que no nos vamos a engañar Y este lo he utilizado muchísimo Este sí que A tras luz Se puede ver Si lo tengo Por aquí Este sí que lo quiero reponer En breve Porque me gusta muchísimo Así que es verdad Que no es una fragancia Bueno pues que me podría comprar El original de Narciso Forger Que de hecho tengo la versión O de Toilette Pero es que lo de Parfum Lo tuve Y no me mata tanto Como lo de Toilette Como para decir Que me gastaría el dinero En el original Entonces creo que me quedaré Con este Porque para el tiempo Que me dura Y la calidad que tiene Me vale perfectamente Para hacerme el apaño Pero bueno Este sí que os gusta Si os gusta Narciso Cualquier perfume Narciso Y si en concreto Os gusta la línea De Narciso Forger Tanto lo de Toilette Como lo de Parfum Iros a probarlo Porque esto es una maravilla De verdad Este sí que es una auténtica maravilla Tiene esos toques empolvados Almizclados Que tiene Narciso Rodríguez Es que es Es Narciso Forger Este sí que No me mancho las manos Como os digo siempre Ni me las trillo Pero yo creo que este perfume Se parece un 95% A Narciso Forger Son prácticamente idénticos Si no fuera obviamente Por el alcohol Que como os digo A pesar de eso Este de todos Los que voy a enseñar En el vídeo de hoy Menos aún que el Que el número 1 Este es el que menos Se le nota la salida alcohólica Lo cual se agradece muchísimo Y en el puesto número 1 Tenemos mi favoritísimo Sin el cual no puedo vivir Que es este Agua Marina Podéis ver ahí lo que falta Podríamos decir que le faltan 20 mililitros No, bastante más Bastante más Le pueden faltar 30 mililitros Vamos a ponerle Os puedo decir que eso Me lo gasté en dos meses de verano Este perfume es Es que es mi favorito De los de Lidl De verdad Es que es una auténtica Maravilla esta fragancia Me encanta Este me encanta Este lo he probado en tienda El actual No la versión antigua Lo he probado en tienda Y si os lo puedo decir Este se parece muchísimo A Acqua Di Gioia De Giorgio Armani Este sí que es herbal Este sí que tira muchísimo Más al herbal Que el Light Blue Este es un perfume fresco Pero no lo calificaría Como cítrico A pesar de que me pega Que lleve alguna nota De limón O de bergamota Pero este perfume Es mucho más herbal Lo siento mucho más No sé Como si llevara toques Incluso de cardamomo Y lleve algún tipo de flor Como si llevara algún toque De cardamomo Algún tipo de flor amarilla Incluso No he visto las notas De Acqua Di Gioia La verdad Pero bueno Me parece De los que tengo Es el que más me gusta Ya veis lo que me he bebido Ya os lo digo En dos meses Ahora durante el invierno Sí que es verdad Que no lo he utilizado Nada en absoluto Porque me parece Un perfume primaveral Veraniego completamente Pero este bueno Este no va a llegar Ni a la mitad Este ya os digo yo Que no llevo a junio Sin irme a la idea Por un repuesto De verdad O sea Ya os digo que soy Cero cítricos Cero perfumes frescos Pero obvio Viniendo el verano Pues siempre tienes Que tener algo De este estilo De verdad La duración Bueno pues no es una bomba La verdad Me dura cuatro horas Quiero la verdad Ver si me hago Con un Vial O un Dicant Del original Para ver cuánto me dura Porque si me dura Si me dura más que este Si que me planteo comprarlo Porque la fragancia Me enamora La verdad La fragancia es Es que es preciosa Es que no puedo parar Si que es verdad Que este tiene salida Más alcohólica Como os decía Que el de él Este tiene una salida Mucho más alcohólica Pero es que la fragancia Para mí la fragancia Merece muchísimo 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 La pena Si os gustan Como os digo Los perfumes frescos Si os gusta Cuadilloia Si lo habéis olido Esto os va a encantar Y os recomiendo 100% Que os hagáis con él Porque esto Para verano Y primavera Me parece Lo más fresquito Confortable Que podéis conseguir Obviamente Por el precio Que tienen estas fragancias Que creo que son 5,99 Lo cual es Increíble Y bueno Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Házmelo saber Dejándome un like Escríbeme en comentarios Si me recomiendas Algún perfume de Lidl O de cualquier otro supermercado Que tú hayas probado No me gusta la gente Que me recomienda Cosas que ha visto En Reds o TikTok Siempre os pido Que me hagáis recomendaciones Si me las queréis hacer De cosas que vosotros Hayáis probado personalmente Tengo que ir a darme Una vuelta por Lidl Porque la verdad Voy todos los meses Me encanta Lidl Asiática La semana estadounidense Me gusta muchísimo Ese estilo de De productos que sacan Aunque a veces hay Cacotas Como en todos lados Pero hace muchísimo La verdad Que voy a O sea que no voy a pasarme Por el pasillo de las fragancias Tengo que darme una vuelta A ver si encuentro algo nuevo Y bueno Si encontrar algo nuevo Tanto Mercadona y Lidl Ya os lo digo aquí Os hago un vídeo Mezclando los dos supermercados De los perfumes que compre En ambos supermercados Y bueno Como os digo siempre Nos ayudáis muchísimo Dándonos un like Escribiendo un comentario Como os digo Si no queréis Escribir nada Simplemente dejándonos Un emoticono Nos deis visibilidad Y eso nos ayuda muchísimo A seguir creando contenido Y por pantalla Os dejo también mi Instagram Que por ello os comparto Perfumitos que voy comprando O ofertas que veo Cualquier tipo de cosas Incluso os hablamos De marujeo muchas veces Si estoy haciendo la comida O cualquier cosa Pues os enseño muchísimas cosas Y es como el sitio Como que más cercana Estoy con vosotros Y siempre que me habláis Por mensaje privado Vía email O de la forma que sea Tanto aquí Comentarios con Youtube Siempre os lo digo Intento contestaros Lo antes que puedo No os olvidéis Que muchos de nosotros Yo en mi caso Tengo un trabajo Que no es Youtube Youtube es más Una afición Porque de esto No se puede vivir Al menos yo En este momento Lo puedo vivir Y al tener otro trabajo Externo Más crear contenido Más una familia Y una vida Y una vida Obviamente Pues el tiempo que dedicamos A esto Es nuestro tiempo libre Para que os hagáis una idea Hoy es domingo Son las 3 de la tarde Aún no he comido Y tengo pensado Grabar dos vídeos Más después de este Así que bueno Lo único que os pido Es que después del esfuerzo Que hacemos Pues que nos dejéis un like Un simple comentario Un emoticono Es muchísimo Para que Youtube O la plataforma Vea que nuestro contenido Gusta Y se nos enseñe A más gente Así que bueno Después de la tabarra Que os acabo de dar Daros las gracias Por estar aquí Un día más conmigo Suscribiros a mi canal Si no os dais suscritos Para no perderos Ningún tipo de contenido Short O cualquier cosa Que suba a la comunidad Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Y formes parte De esta pequeña familia Y nos vemos En el próximo vídeo Chao